Hoy en Superlatina, los más bellos de people en español, ¡al desnudo! Desde Nueva York, los editores de la revista nos cuentan el detrás de escena de la producción de fotos más caliente del año. William Levy, Kate del Castillo, Jenny Rivera y revelamos quién es la artista que canceló dos veces y casi se queda fuera de la lista. Además, el top 5 con los secretos que guardan los famosos en sus teléfonos celulares. Vamos a hablar ahora de la lista donde todos los famosos quieren estar. Se trata de la lista de los 50 más bellos de people en español y hoy vamos a hablar con la persona que sabe todos los secretos y el detrás de escena de esta lista. Se trata de María Morales, editora de la revista People en Español. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Gaby. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, por suerte. Un año más, una lista más. Y en este caso, María, sabemos que hay mucho detrás de escena porque comenzando por la portada tenemos a un hombre bendito entre todas las mujeres, William Levy. Y así mismo decía él durante la sesión de fotos, quiero que sepas. Bueno, es un año más y una lista más, pero es un poquito más que un año más para nosotros. Este año te digo que estamos cumpliendo 15 años, estamos de quinceañeras, una década y media de existencia. Entonces quisimos darle a nuestros lectores un regalo muy especial y quién mejor que William Levy. Que yo tuve un poquito de preocupación porque entre Alejandra Guzmán y Kate del Castillo y la pareja de él en la vida real, Elizabeth Gutiérrez, han empezado a jalar a ese niño jugando, obvio. Era como el chambelán de la quinceañera. ¿Sabes qué? Yo decía, este hombre, gracias a Dios, que tiene una elasticidad en el cuerpo porque lo agarraban para un lado, lo agarraban para el otro. Decían, no me lo quiebren, por favor, porque todavía no tenemos la foto. No me lo rompan en dos pedazos porque todavía no tenemos la foto. También está Angelique Poyer, está Ilia Calderón, está Dulce María, o sea, Blanca Soto. Siete mujeres y un hombre y él mismo decía, estoy bendito entre todas las mujeres. Imagínate cómo le gusta sufrir. Desde México llegan los rumores que si William Levy se le subieron los humos, que si llega tarde, que si tiene muchas exigencias. En el caso de ustedes, para esta lista de los más bellos, ¿fue un divo William Levy? No, y pensarías que, bueno, si hay que ser divo en una sesión de fotos, serían las de los 50 más bellos, pero la verdad que no. Nosotros hemos trabajado mucho con él. De hecho, este año tuvimos una portada con él, Elizabeth y los niños, en exclusiva, que es la primera vez que presentó a su hija. Y la verdad es que no. Yo no sé si será esa la experiencia que él tiene en otro lugar, en Televisa o de donde salgan los rumores. Pero con nosotros, todo lo contrario, muy accesible, tanto él como Elizabeth. Y él mismo te lo dice, mira, yo vengo de una cuna humilde, yo he pasado hambre. Él es cubano, salió hace unos 15, 20 años de Cuba. Dice, yo he pasado miles de apuros, yo sé lo que es tener hambre, yo sé lo que es no tener nada. Y es lo que se está ahora gozando, todo lo que le ha dado la vida a través de su trabajo y la buena suerte que ha tenido. Y después de ver todos estos famosos, yo siempre quiero saber, y estoy segura que nuestras televidentes quieren saber, se cambian, se quitan la ropa, se ponen otra ropa. ¿Ustedes saben, por ejemplo, quiénes son los, después de 15 años de hacer estas portadas, quiénes son los actores mejor dotados, por ejemplo? Ay, Dios mío. Bueno, yo tanto no llego a verlo, ¿sabes? Yo no soy la vestuarista tampoco. Pero mira, más que una belleza física, hay algunos de que sí te impactan por la manera que son, por lo sencillos que son. William es uno de esos que pudieras haber dicho, se va a creer la divina garza porque es el que está en la boca de todo el mundo. Y una cosa que te voy a decir, más que los hombres, las mujeres me sorprenden mucho también. Porque tú ves a estas amazonas que están en la portada, pero algunas de ellas, te digo, cuando llegan a la sesión de fotos no tienen una gota de maquillaje, no tienen, ¿sabes? Estos pelos despampanantes. Y son niñas lindas, pero muchas son normales. Entonces tú dices, mira, la magia de lo que es un maquillaje, se cuidan, tienen unos cuerpazos que para qué, aquí hiciéramos muchos. Pero en realidad ellas saben sacarse provecho, saben qué es lo que les queda bien, saben qué ropa se van a poner. Y nosotros hemos trabajado con ellas ya tanto tiempo que nosotros igual ya sabemos. María, y hay una mujer que estuvo en la primera y estuvo en esta también, se trata de Lucero. Lucero, que inclusive la queríamos tener en la portada, te lo digo sinceramente, y nos había dicho que sí, porque queríamos, ¿sabes? Marcar ese, cerrar ese paréntesis, ¿no? Y la otra persona que también estuvo... Justo hubo un drama en el medio. ¿Perdón? Justo estuvo el drama en el medio. Justo tuvo el drama. Dos días antes que ella anunciara al mundo que estaba separada de Mijares, ella nos llamó y nos dijo, ¿saben qué? No sé cómo va a caer esta noticia. En realidad prefiero quedarme en mi casa con mis hijos, recogida. Y nosotros comprendimos, porque obviamente no es una situación fácil para nadie. Ya cuando todo regresó a la normalidad y se calmaron las aguas, ella nos llamó y nos dijo, ¿saben qué? Lo he pensado, reconsiderado, sí quiero estar en la portada. Pero Lucero es especial porque ella trabaja con un grupo de personas que ha trabajado a través de los años, un peinador, maquillista, vestuarista. Y esas personas que originalmente les había dicho, ¿saben qué? Aparte en el día, pues ya tenían otros trabajos, ya tenían otras responsabilidades que tenían que atender. Y pues no se dieron, no se dio. Las circunstancias no se dieron. Igual con Anaí, es otra persona que queríamos tener en la portada. Pero justo dos semanas antes de que hiciéramos la portada, en marzo, pues ella anuncia que se tiene que operar de la nariz, de emergencia. Y nos dijo, ¿saben qué? Con esta inflamación que tengo no puedo. Y obviamente comprendes. Pero bueno, eso no quiere decir que el año que viene, pues no lo vean también ahí. Y te digo como dato, el hombre que ha estado más veces con Thalía, en la lista de los 50 mapellos, cada uno ha estado ocho veces en esta lista, pues él, Alejandro Fernández, estuvo también con Lucero en la primera edición de la revista. Así es que somos pocos, todos nos conocemos, pero siempre queremos también darle su lugar a las grandes estrellas de siempre. María, ¿en qué se basan? Yo quiero que la gente sepa, porque no es que esta edición se hace de un día para el otro, de un mes para el otro, sino que son muchas veces, muchos meses el trabajo de todo el equipo. Pero, ¿en qué se basan para que alguien esté en esta lista? Porque la belleza está en el ojo de quien mira también. Claro, mira, es muy importante recordar que esta edición se llama los 50 más bellos de People en Español, no los 50 más perfectos de People en Español. Hay gente de que es obviamente más bella que otra, que son más perfectos, entre comillas, más perfectos que otros, o por lo menos que se acercan más a los parámetros convencionales de la belleza. Como nos dijo una de las personas que entrevistamos, Edgar Ramírez, que me encantó esa cita que dio él. Pero hay otra gente que, a pesar que no entran en esos parámetros tan obvios, pues sí se encuentran atractivos porque tienen ángel, porque tienen carisma, porque tienen un talento especial, tienen una voz que te acarician cuando cantan, tienen un pelo precioso, una mirada que te cautiva, una sonrisa pícara. Y en realidad, cuando empezamos la lista, empezamos con cientos de nombres. La lista preliminar, final, por decir así, fueron 119 nombres los que teníamos en esa lista. Y lo difícil no es llegar a las 50, sino reducir casi como un embudo a esas 50 personas. Es como en esas invitaciones de casamiento, ¿a qué tío tachamos? Bueno, mira, muchos se tachan ellos solos. ¿Por qué? Como digamos, en el caso de Anaí, no nos pudo dar una sesión de fotos. A todas las personas que estén en esta revista, les pedimos una sesión de fotos exclusiva y una entrevista exclusiva también. Porque le queremos dar precisamente al lector algo que no van a ver en ninguna parte. Además, durante las sesiones de fotos también tomamos video, y ese video ya está en peopleenspañol.com, nuestra página web. Y las personas pueden ir ahí y ver todo lo que pasa detrás de cámara, porque también queremos darle algo más, una foto estática, es bella, es preciosa. Pero queremos que vean cómo es el proceso, para que vean cómo se elige un vestuario, un look, una ropa. Al regresar, no tiene medidas perfectas, pero sigue estando en la lista. Los editores de People nos cuentan por qué Jenny Rivera está entre los 50 más bellos del mundo. Además, un top 5 para divertirte, las 5 aplicaciones que todos los famosos deberían tener en su teléfono.